ahora empecemos no vamos a subir la q tenemos que pulear y felices tenemos maestría 7 con las fiches esas level 2 somos aquí sacando poderío no nos viene ya el 1 a esta no me quiero meter aquí porque creo que ya se me puede destruir no tiene pinta tranquilo 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 que no me puedo acercar a la wave no te preocupes que no me voy a acercar a la wave igualmente o sea no 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 va a cambiar nada que le meta dos auto-ataques de más ahí ni nada vale hemos perdido un minion y va a salir eso como el culo como pierden eso una calista es mi duda pero pero como puede ser que pierdan tío bueno pues tristeza en el pechito cuando la calista empieza mal sabemos lo que se viene no aquí que realmente no no puedo hacer mucho vale que buen trail hemos metido con el gras pesado eh que champion más pesado vale calista matando vale y todo por el jungler lo peor que si no se cagaba encima evidentemente en este matchup nos vamos a maxear la q porque es que si no matarlo está imposible lleva exhaust así que el 1 para 2 todavía más imposible pero bueno nos toca aguantar no es bastante counter no me subió todavía la e no me corre prisa realmente ahora me la subiría a level 4 y a ver si podemos conectar otro ventáculo en esta pared estaría bastante guapo ha tirado la e como un simio ha tirado la e como un tonto no tiene muro no tiene muro lo malo es que me venga ahora la talilla y me diga hmmmm hola y la oi quiero matarte y entonces yo tengo que flashear y me voy a morir posiblemente me vaya a hacer la build de tanque de primeras muy posiblemente vale tira eso no se porque esta tratando de frisear si voy a pusear la siguiente oleada también en tu puta cara osea lo bueno de jugar contra yasu es que le podemos dominar fácil y en el momento que tengamos el grass le metemos un trade bastante gratuito ok vale perfecto vale perfecto vale perfecto vale nos salvamos del gankeo no puede ser casi se muere la talilla tío que putada que se ha quedado uno de vida pero bueno que putada tío ahhh casi la mato tío casi la mato pero bueno no pasa nada no pasa nada osea es lo que se viene ahora voy a empezar por la build de tanque osea me voy a rushear el guantelete y el tp me lo voy a tirar de primeras luego me haré tabi en este matchup con aguantar al yaso de ser tanque ya esta has ganado evidentemente voy a perder bastante daño pero es que encima no pierdo el gordito no llevo demoler y estoy jugando un poquito como escalar y en unas ruedas algo diferentes vale vale perfecto me gusta irme a base creo creo que puedo matar a yaso la pared cancela el edil a hoy si la cancela si si la cancela no 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 Estamos perfectos Aquí Bien maravillosos Otro gordito perdido Tristeza Qué asco, tío No flash Vale Podría, puede matarlo ya Qué coño ha hecho este Lo ha jugado como el puto culo, ¿no? O sea, lo ha jugado de la forma más horrible Juguamente jugable O me he dado a mí esa sensación Me estaba asustando Porque mi jungler No lo ha instamatado ya Ay, qué satje Qué satje Ha flasheado Por favor, basta ya Pírate, 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 pírate Uf Le ha frecheado la línea al Yasuo Un poco putada Pero bueno, no pasa nada Nos hacemos ahora las tabi Y ahora pues a ser una mole No queda mucho más La hana parece que está inteando, ¿no? Porque esa rotación arriba Mucho sentido no tenía Me voy a comprar un pink guard Porque si el Yasuo es medio decente Ahora me lo debía ir a quitar Y bueno, mi consejo Este matchup es Os maxeáis la Q Os hacéis tanque Os podréis hacer Si no una cuchilla negra O lo que veáis O un esterac De primer objeto Pero a mí me gusta hacerme tanque Y le vamos matando a grass O sea, solo con el grass Lo matamos fácil Si me jodiera mucho Mucho, mucho, mucho Mucho Nos ruseamos un rando En primer objeto Y ya está No nos va a hacer nada de daño Hay un problema Y es que No me puedo matar A esta pava Como me vengan Sin el flash O sea, es casi imposible Esto está friseado para él Vale Vamos a colocar por aquí Un tentaculito Joder, qué asco, tío Basta ya De gankearme Basta de gankearme Y de irse uno de vida Ah, que encima Ahora se muere, tío Don't come top Me acaba de trollear Que flipas, eh Se ha llevado una kill O no, se ha llevado asistencia Vale, no tiene muro Tenemos antes Nosotros nuestra habilidad Ok Qué mutada, eh Qué mutada Si el jungler No llega a aparecer Este se verá confiado Que flipas Ha tomado por culo Ah, el Yasuo Que se ha ido a tomar Por culito, eh Se ha ido a tomar Por culito Ese pano A ver, se ha pasado de listo Y ya está No me voy a hacer eso Me voy a hacer Dos espaditas La cara de super satisfacción Ha sido Es que sí Es que no debería ir tan bien El Yasuo Es que Han pasado muchas tragedias Esta partida Si Kiyan ha dicho Que no me va a gankear Que no me gankeé Tío Que no me gankeé Por favor Porque pasa eso Que acaba de pasar antes Y si esta me quiere campear Que me campeen Y ya está Todo mi equipo Va super fet Joder Así da gusto Así da puto gusto Jugar Más ahora tengo R Vale Y Herald Vale El Herald es gratis Perfecto Si, espérate Que te vas a morir Si, si Acércame 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 Talilla Acércame Que pesada talilla Que pesada Tío Por favor Para de gankearme Comprate un amigo Bueno El Yasuo ya va En modo in Como veis Y buen provechito A los que veáis El video comiendo O el streaming Eso siempre Eso siempre Eso siempre Why not Y vamos a terminarnos El item este Vamos a hacernos aquí La armadurita Y volvemos Como veis Solo con el Grasp Le bajamos Muchísima 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 vida Y eso es importante Bueno Está más muerto Ese Toma por culo Oh Que pena Mira Ha desaparecido Talilla Está ahí Vamos a stacker al Grasp Y le metemos una W Al Yasuo Ahí Buen Grasp Va a venir Talilla otra vez ¿Verdad? Ah No tengo Flash Ni R Podría ser un problema Tengo Pinguar Por si hay aquí algo Ahí no se lo está haciendo Importante Vamos a ver Si se le ha ocurrido Invadir nuestra jungla No Vale Podemos Vamos a volver Para top Me quiero hacer esto Y cuando me haga esto Ya Nos movemos al Heraldo Si fuera necesario Pero veo que no Porque Talilla está ahí O sea que Llevo de moler Es verdad Oye What? Ah La capa solar La capa solar Gente Que me trolea Ya ha perdido la cabeza El Yasuo Ya no mete muros Ya se le ha quitado La gracia de meter muros Ya 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 no le hace tanta gracia Meter muros Ok Mete ya solo a R Está Han ahí ¿No? Creo que también viene Talilla Ahí está Hanna Vamos a ver si desde aquí Podemos darle la idea a Yasuo Que en principio deberíamos poder Pero nunca se sabe Ahí está Ahí está Qué buen predict Os lo he dicho Menudo control de dentáculos Tenemos por aquí también O sea Uff Da miedo esto Veo mucho oro Me debería ir a base Pero me va la fiesta Le quiero hacer flash R A la próxima Le hago flash R Debería irme a base Esto sobre Sten O sea Aquí lo suyo es que yo me baqueé Y me TP de vuelta a un minion Y ya está Pero no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es molo Mi flash no era necesario Es que pensaba que me daba el tornado Pero bueno Mejor asegurarse ¿No? Bueno Wensateo al Yasuo Pa' su casita Que te campea la Talillita Pues te vas pa' tu casita No tiene TP Así que vamos a pusear esto Podría quedar mi tirar esto realmente Acaba de morirse Talilla Y veo a todos en el minimapa Vale Pues 300 de oro extra Maravilloso Vale ¿Qué nos hacemos ahora? Nos vamos a hacer guantelete Y luego nos vamos a hacer seguramente Cuchilla negra O esterac Viendo como va la partida Destompeada Mmm Mmm Me voy a hacer death dance O sea No Creo que no necesito la cuchilla Son todos muy squeezy realmente Me gusta la cuchilla Con la build tanque Porque te da ese Super daño extra En plan Bajas armadura Y un montón Cosa que Pues que mala mucho ¿no? Pero sí Me voy a hacer death dance Y luego esterac Lo suyo sería hacerse esterac Pero claro Es que tengo un martillo de Couch Y por ahí suelto Que a ver como Rentabiliza de alguna forma Que va a ser death dance Seguramente Pero ¿No tienes muy poco daño Solo con aguante? A ver Sí Tengo muy poco daño Ahora mismo Pero No me puede pelear Yasuo Ahí está la cosa Yasuo es muy squeezy Esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío Aquí esto es una guerra De desgaste No es una guerra De oneshotearle Voy a meter aquí Un ping war Creo Le damos la E Me voy a pirar Creo que me está viniendo Hanna Si no está No me echase así La Hanna está por ahí Vámonos Vámonos Si llego no a fallarla Lo hubiera matado ahí Pero fallarla Vámonos A base Tenemos ya Para esto Que build más rara Llevamos No es una build Normal No la recomiendo Estamos aquí Testing Hubiera sido mejor Russearse el sterang Yo creo Me voy a tepear arriba En plan Sin respeto Me tengo que echar para atrás Porque Talia ya está ahí Y me puede entrar ahora mismo Hasta que no tenga R No me acerco Hola giro ¿Qué tal? Yo bien Aquí estamos Reventando un yazo Perfecto 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 Como veis Daño Daño De one shot No le metemos ahora mismo Pero no nos puede pelear Le matamos solo por desgaste Esto es lo mágico De la hoy tanque Tenemos ya el dead dance Probando build Sí Bueno más que probando build Pues jugando ya Me viene Hanna con alguien Y no me apetece La verdad Tengo flash Esto está guardeado Esto está guardeo ¿No habéis visto cómo ha venido el minion a por mí? Vale Vámonos a base ¿Vendrá el yazo a cortarnosla? ¿Tendrá los huevos? No creo ¿O no? Vale Y ahora El Esterac Necesitamos un pick primero Vale Voy arriba Yazo está tinteando Le podemos matar aquí fácil Vale Ahí teníamos el pick que queríamos Pues esto es frinaso realmente Si el team quiere Claro Dependemos bastante que venga Kalista Pero hay frinasos Y lo que os digo El matchup contra yazo Si jugáis tanque Con grass y cosas de esas Es fácil No tenéis que depender tanto de la E La E la tiráis Y si la dais bien Si no la dais Si no la dais pues nada Lo más normal es que no la deis Porque Tiene un muro de viento Y como veis me ha cortado muchas veces la E Es fácil que Que te la esquive Y luego pues lo de siempre en top Intentar calear objetivos Cosas de esas Por ejemplo ahora El Nashor Yo prefería hacerme un pick Antes que Flipearlo y ya Me ha hecho caso el equipo Hemos hecho el pick de Yasuo Y perfecto Es ver la oportunidad Ay dios mio Yasuo se ha muerto Yasuo se ha muerto Gente A seguir espeleteando ¿Traes grass? Si Esta garras del inmortal Al quien me venga Le voy a hacer e-flash Bueno R-flash más bien También se puede hacer e-flash Pero es más raro Vale bien El Azir no tanto ¿Sabes? Porque le hago e-flash Y luego me tira Me tira la R Y eso ya no es divertido Me quedo vendido Vale Vale vámonos a base Que tenemos mucho oro encima Vale Pues nos toca ir a bot A seguir haciendo boquete Bueno a ver Ahora podemos Tenemos la decisión De agruparnos Pero con este equipo Yo creo que No tiene mucho sentido Agruparse Curioso que La única muerte De mi jungla Sea troleando Toplane Estoy gafado Gente Estoy gafado O no estoy gafado Yo creo que si Lo bueno Ha tocado Yasuo promedio En el team enemigo Gente Yasuo 0-10 Yasuo 0-10 Ganamos Lo malo Todavía se podría llegar A perder esta partida Como Escalen un poco No deja de ser Yasuo Twitch O sea Vale vale Se rinden No tienen mental No tienen mental No creen en el comeback Pues GG La verdad Muy buena partida Una humillación a Yasuo Como debe ser Y ya estaría Lo bueno Lo bueno Lo bueno Sin Questa Sales S tu Lo bueno Escalensta Escalenza Chilo Chilo Su Escalenza Escalenza